Este domingo 21 de octubre se celebró el Pokémon GO Community Day de Veldum. Para los que como yo no están familiarizados con el juego, el Pokémon GO Community Day es... Un Community Day es un día al mes en donde un Pokémon elegido por Niantic sale en su variante de color, o sea un color diferente al que normalmente tiene, por un periodo de tres horas. Y lo que hace este evento es unir a la comunidad porque muchas personas les interesa agarrar ese Pokémon en particular con un color diferente. ¡Eso! El Pokémon GO Community Day Veldum congregó a jugadores de las diferentes regiones del mundo. África, América del Norte, América del Sur, Australia, Europa, Groenlandia, Japón y Asia. En Ciudad de Panamá, cientos de jugadores se dieron cita en el Parque Omar, solos o en equipos, con la esperanza de atrapar muchos Veldums. En nuestro país existe mucho desconocimiento sobre esta comunidad. Cuando le pregunté a algunos jóvenes qué opinaban sobre Pokémon GO, esto fue lo que me respondieron. Eso lo juega puro niño rata. Eso todavía lo juega. Es adictivo. Es algo así como una enfermedad. Esa vaina es peligrosa. Yo voy por ahí de buscar gente que le robaron y la secuestraron jugando a esa pendeja. Así que me pareció una excelente idea aceptar la invitación de mi amiga Patricia del Castillo y hacer una cobertura sobre este evento. Para que todos podamos aprender un poco más sobre la comunidad Pokémon GO en Panamá. Atrapar los mil brevales, entrenarlos mi ideal. No, el Pokémon GO no es un juego que juegan puros niños rata. La comunidad es bastante grande aquí en Panamá y sobre todo que son todo tipo de personas, uno de familia, uno de todo y eso me encanta. Tenemos de todas las edades. Desde 5 años hasta 50 años he visto jugando. De todos los estratos, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque el juego unifica. Y sí, la gente todavía lo juega. Este juego, como en el 2016 se dejó de jugar y ahora es que está volviendo a surgir de nuevo, pues y ahora es que estoy comenzando a jugar, ¿no? Es cierto, en sus inicios muchos delincuentes vieron en los jugadores de Pokémon GO un blanco fácil para sus fechorías. Conozco personas que las han asaltado saliendo de las universidades. ¿Eso significa que la gente tiene que dejar de ir a la universidad? Lo más que puede pasar la comunidad de Pokémon GO es que te saquen de un lugar porque estás invadiendo propiedad privada y los policías te miran, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando vueltas por ahí? Y que no, estoy jugando. Y luego te mandan el que por favor puedes retirarse. Dejemos que Patricia del Castillo, jugadora de Pokémon GO, y Julio Mata, administrador de Pogo Raids Panamá, nos hablen un poco más sobre el juego de Pokémon GO y la comunidad aquí en Panamá. Pokémon GO es una app, un juego móvil para atrapar Pokémons en la vida real. Simplemente tienes que tener acceso a internet, GPS, y vas tocando la pantalla y atrapas e interactúas con el juego en el mundo real, yendo a lugares específicos para conseguir dichos Pokémon. ¡Qué divertido! ¡Da nostalgia! Te ponen a hacer ejercicio sin que te des cuenta. Nos gusta pasar a la familia. Por más de que yo vienes sola, como que no estás solo. Te diviertes de una manera sana. Hay diferentes comunidades, sabes que es un país bastante grande. Nosotros en Pogo Raids Panamá tenemos más de 200 y pico de personas. Hay por lo menos dos o tres grupos más que están en diferentes áreas. Y al final pues la idea es competir un poco de manera sana, tratando de sacar mejores tiempos en incursiones y demás para mantener el juego entretenido para todos. La suerte no está conmigo hoy. ¡Una! Tengo dos Chines. Ya llevo tres. Ya llevo cuatro. Cinco. No, con seis Chines. ¡Ocho Chines! Ya yo llevo nueve. ¿Usted qué hace sentado? Si te interesa jugar Pokémon GO en Panamá, te recomiendo que nos sigas en Instagram. Tenemos la página de Pogo Raids Panamá, donde puedes avisar que vienes. Y nosotros tenemos un grupo en Telegram, en donde te podemos integrar y participar con nosotros de incursiones, de búsqueda de Pokémones en particular y de divertirte un montón cazando Pokémones. Uno, dos, tres. ¡Chines! Ya saben, Pokémon GO es un juego que cualquier persona puede jugar y que actualmente cuenta con una comunidad de más de 147 millones de usuarios a nivel mundial. Descarga tu aplicación, ponte tus zapatillas y nos vemos en el próximo Pokémon GO Community Day en Panamá. ¿Qué videojuegos te gusta jugar a ti? ¿Formas parte de alguna comunidad de jugadores? ¿Conocías la existencia de la comunidad Pokémon GO en Panamá? ¿Te interesaría formar parte de esta comunidad? Te invitamos a compartir tus opiniones y experiencias en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Ilka. ¡Hasta la próxima!